Cariñito, sutil y callado Que a un perfumas lejana ilusión Si enlutada me miras el alma Porque anidas en mi corazón Si marchita quedó la esperanza Si sollozos dejóme el amor Cariñito, romance perdido Porque avivas mi viejo dolor Cariñito, querella de ensueños Cariñito, doliente pasión Aunque sigas sangrándome el alma No te ausentes de mi corazón Si marchita quedó la esperanza Si sollozos dejóme el amor Cariñito, romance perdido Porque avivas mi viejo dolor Cariñito, querella de ensueños Cariñito, doliente pasión Aunque sigas sangrándome el alma No te ausentes de mi corazón No te ausentes de mi corazón No te ausentes de mi corazón